Buenos días jueves 11 de agosto de 2022 de espaldas al diálogo a pesar de las convocatorias del defensor del pueblo por ahora los sectores en pugna en el seno de adepcoca siguen apostando al tensionamiento de un lado el dirigente arnol aranes quien promueve el mercado de hoja de coca en villa el carmen denunciaba que este conflicto es agitado por el gobernador luis fernando camacho y los cívicos cruceños y confirmaba para el próximo lunes la realización de una marcha pacífica que partirá desde la tranca de orujara y llegará al centro paseño desde el otro frente freddy machicado dirigente de la de coca que ocupa el mercado de villa fátima advirtió que si sus compañeros detenidos durante los enfrentamientos del martes por la noche no eran liberados en el curso de la tarde de este miércoles ellos masificarán sus protestas y harán un llamamiento general a sus socios para implementar otras medidas de presión descartando cualquier posibilidad de ir a un diálogo la tarde de ayer no hubo violencia pero si una marcha de cocaleras por el centro paseño en la que también se demandó la liberación de los 24 cocaleros aprendidos a aferrándose a la vida familiares del productor cocalero plácido cota guayuco internado en grave estado de salud en el hospital arco iris revelaron este miércoles que el más reciente parte médico que recibieron en este nosocomio da cuenta de una leve mejoría en la salud de plácido aunque el diagnóstico sigue siendo reservado en virtud a la extrema gravedad de sus heridas como se recordará cota sufrió la amputación de un brazo la fractura de su pelvis y el trauma abdominal expuesto lo que motivó que se ha intervenido quirúrgicamente y ahora está en terapia intensiva recibiendo ventilación mecánica este jueves a primera hora plácido cota será sometido a una limpieza quirúrgica para descartar la presencia de coágulos o de alguna infección en su organismo a partir de lo cual se podrá efectuar un pronóstico más preciso sobre su salud familiares que hoy pudieron verlo indicaron que mientras oraban por él notaron que plácido movía los dedos de las manos un día de respiro vecinos y comerciantes de las zonas de villa fátima y villa el carmen que desde la semana pasada soportan casi a diario episodios de violencia grabados por el uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos salieron ayer a las calles para exigir que se solucione el conflicto y cese la violencia denunciaron que sus familias viven atemorizadas por el riesgo que corren de terminar afectados por el uso de tan poderosos explosivos a su turno los comerciantes de la zona denunciaron que por los enfrentamientos se ven forzados a cerrar sus negocios una escuela un hospital y una gasolinera funcionan al lado de los mercados de hoja de coca con los riesgos que esto implica cuando hay conflictos por lo que los vecinos solicitaron que ambos mercados sean cerrados tengan piedad de nosotros clamaron los vecinos y comerciantes de la zona escolares acechados por el kobe a la jornada de bloqueos en nueve puntos de la ciudad de la paz que se produjo la mañana de este miércoles seguirá la instalación de una huelga de hambre masiva de padres y madres de familia si es que el alcalde de la paz iván áreas no atiende sus demandas el pedido es que de manera urgente se dote a las unidades educativas los insumos de bioseguridad imprescindibles para hacer frente al kobe 19 además de resolver lo referido a la mochila y al desayuno escolar beneficios que aún no fueron otorgados a varios centros escolares ante el pedido de que cumplan los acuerdos consensuados anteriormente con el municipio y así evitar que suba el número de unidades educativas cerradas por contagios con kobe del alumnado el alcalde iván áreas aseguró que se trata de un tema político áreas que ayer se ofreció como mediador en el conflicto de coca hoy se demostró poco comprometido con la salud de las y los escolares alimentando con esa actitud un conflicto que amenaza con agudizarse el censo avanza se realizó la tarde de este miércoles la segunda jornada de socialización del censo de población y vivienda por parte del equipo técnico del instituto nacional de estadísticas esta vez la cita fue en cochabamba habiendo acudido a la misma el ministro de planificación del desarrollo sergio kusicanqui el alcalde de cochabamba manfred reyes villa y los equipos técnicos de la gobernación las alcaldías cochabambinas y la universidad mayor de san simón el proceso de socialización proseguirá este viernes 12 en la ciudad de tarija velando armas bajo tensa calma a la espera de que se confirmen los anuncios de nuevas reuniones en las que el gobernador y los cívicos los cruceños podrían definir nuevas medidas de presión para pedir que el censo se realice en 2023 continuaron este miércoles declaraciones y actos que evidenciaron con más fuerza las fracturas internas en la institucionalidad de santacruz jory fernández fue uno de los epicentros de ese quiebre seguido de las declaraciones de vicente cuéllar rector de la universidad gabriel rené moreno quien ya la vez pasada intentó desmarcarse del paro asegurando que mientras la gente sufría las consecuencias del incendio en el mercado de la mutualista no correspondía hacer un paro ayer cuéllar aclaró que lo anunciado por el gobernador camacho en sentido de convocar a un nuevo paro esta vez de 72 horas es apenas una opinión personal del gobernador a propósito camacho indicó que se llamaría a una reunión definitoria para este jueves o viernes pero hasta este momento no se oficializó ninguna convocatoria ratificándose desde el gobierno que el lunes próximo se cumplirá la jornada de socialización del censo con técnicos del INE y autoridades y equipos técnicos de instituciones en la ciudad de santacruz en el mundo el coronel daniel chávez segundo jefe del cuerpo de bomberos de cuba informó este miércoles que el incendio en la base super tanqueros en matanzas desatado hace cinco días hoy está controlado aunque dijo que el trabajo se extenderá por varios días en una reunión encabezada por el presidente miguel díaz canel el jefe de bomberos explicó que se trabaja para extinguir pequeños focos pero que ya no hay peligro de propagación del fuego pudiendo ocurrir por varias jornadas que se vean algunas llamas pero en todo caso éstas no subirán se anticipó que el próximo paso es el enfriamiento etapa en la que la espuma será vital las autoridades cubanas trabajan ahora para evitar que hayan apagones monitoreando la calidad del aire recomendando a la ciudadanía usar mascarillas y no exponerse de forma innecesaria aunque la condición medioambiental está mejorando el presidente cubano dijo que el éxito en esta tarea tiene que ver con el heroísmo el coraje la solidaridad el compromiso y la unidad con que se enfrentó este siniestro y en los deportes el tigre sigue a paso de campeón iniciando la novena fecha del torneo clausura la tarde de este miércoles el equipo atigrado derrotó a domicilio al siempre complicado real santa cruz por tres goles a cero con este nuevo triunfo el octavo al hilo el equipo dirigido por el pampa viaggio mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones con 24 puntos ninguno de sus seguidores podrá en esta fecha alcanzarlo en la cima mientras los tigres afilan las garras para seguir sumando este próximo sábado cuando en el estadio siles reciban la visita del irregular atlético palmaflor de cochabamba chau